y ya qué pasa amigos cómo estamos bienvenidos una semana más a mi canal como veis hoy no estamos en casa estamos de viaje estamos en milán así que os voy a dar cinco trucos de qué hacer cuando salimos de viaje y necesitamos hacer deporte así que ahí va el primero primer truco lo primero que tenemos que hacer es mirar si el hotel tiene un buen gimnasio si el hotel tiene cintas de correr bicicletas de spinning máquinas para hacer algo de fuerza segundo truco de hoy qué pasa si el hotel no tiene gimnasio bueno pues lo que tenemos que hacer es chequear en el mapa la situación del hotel y ver si podemos correr de forma segura por sus alrededores que seguro seguro que sí tercer truco de hoy si salimos a correr fuera del hotel vamos a intentar que la carrera sea bonita así que vamos a intentar mirar si tenemos algún monumento algún parque catedral castillo lo que sea algo que cuando vayamos corriendo disfrutemos y nos haga pensar en que la salida ha valido la pena cuarto truco de hoy si por lo contrario el hotel tiene gimnasio y tiene algunas máquinas para hacer pesas pues vamos a aprovechar y vamos a intentar hacer algunos ejercicios de fuerza específica qué pasa si no sabéis ejercicio de fuerza específica bueno pues buscáis en internet en el youtube hay un montón de ejercicios de este tipo así que no tenemos excusa quinto y último truco de hoy simplemente es disfrutar disfrutar de la ciudad que estamos visitando no fijarnos en ritmos hacer un entrenamiento normal salir a correr salir a disfrutar de las vistas los monumentos las catedrales castillos espero que estos cinco trucos os sirvan si algún día salís de viaje y necesitáis hacer algún entrenamiento salir a correr salir a despejaros a quitar ese estrés que tenemos siempre del trabajo muchas gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene y acordaros de suscribirse aquí si queréis seguir viendo más vídeos nos vemos la semana que viene muchas gracias por estar ahí hasta luego